Y es la hora de hablar del fútbol R. Kule, 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 T, 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 T Suscríbete Yo empecé el programa Con muchos invitados de tu voz Variedades To, 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 toca la campanita K-K-K-Campanita Y recibe tu notificación Yo empecé el programa Análisis y estadísticas de partidos Entre el cule Llegaron los cules del pueblo Llegaron los cules del pueblo Llegaron los cules del pueblo Su atención por favor El hilo del programa está a punto de comenzar Entre el dos uno cero Llegó el cule del pueblo Llegaron los cules del pueblo Llegó el cule del pueblo Llegó el cule del pueblo Del pueblo Llegó el cule del pueblo Suscríbete Y este miembro del canal Deja tu like deja tu like, deja tu like, piquen valsa para ti bloque suscríbete y deja tu like pica balsa, piquen valsa, piquen valsa para coger por ahi piquen valsa, piquen valsa, piquen valsa pa para qe bloque Yo empecé un programa del culé del pueblo, analizando todo lo que en el parque está ocurriendo, todo en actualidad, fichas y rendimiento, mira esta talla que rico se está poniendo. Una bulla culé, calentando en el chat se me ve, vamos a ponerla como es, baila con este core y se te quita toda la espelda. El culé del pueblo, el culé del pueblo, llegó el culé del pueblo, 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 llegó el culé del pueblo, suscríbete y este miembro del canal, no dejaste tu like, deja tu like, deja tu like, deja tu like, pica balsa para ti lo que hay, suscríbete y deja tu like. Mmm, pica balsa, pica balsa, pica balsa, vaya a coger por ahí. Pica balsa, pica balsa, para ti es lo que hay. Mmm, mmm, pica balsa, pica balsa, pica balsa, para coger por ahí. Pica balsa, pica balsa, para ti es lo que hay. Queridos suscriptores, les recomendamos que toquen la campanita, para que le llegue su notificación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos a tu canal culé del pueblo. Gracias por el privilegio de tu tiempo. Déjanos tu poderoso like, comparte, suscríbete, activa la campanita. También te puedes hacer miembro del canal. Compártelo. Vamos que esto arranca ya. Vizca Barça, hoy, mañana, siempre. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero darle a todos una bienvenida a este programa. Y es la hora de hablar de fútbol. El Rey Cule, 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 Cule. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestro canal favorito, Cule del Pueblo. Gracias por estar aquí, por darme la oportunidad. Gracias, de verdad. Bueno, hoy haremos la previa. Ayer no pudimos hacerla por temas públicos. Pero bueno, hoy estamos aquí. Vamos a hablar un poco de este partido. Analizar un poquito qué dijo Xavi también. Por ahí, si Simeone también. Y en menos de dos, tres horas va a arrancar este partidazo. Que no te lo puedes perder. Es un auténtico partidazo, señores. El Barcelona tiene que dar el golpe sobre la mesa. Tiene que ganar sí o sí. Está obligado a ganar para sacar una ventaja. Una ventaja importante, ¿no? Una ventaja importante porque el Real Madrid pinchó el día de ayer. Entonces, señoras, gracias a todas las personas que van llegando por aquí. Gracias de todo corazón. A ver, he tenido un video por acá. Bueno, vamos a ir analizando un poquitico. También vamos a ver este once. El once que tiene que sacar el FC Barcelona. Recuerden que tiene la baja de Lewandowski y la baja de Alba también. Así que ya saben, señores. Vamos a mostrarles un videíto. Dejen en los comentarios todos los que van llegando por ahí. Comenten, comenten. Suscríbanse. Y dálela ahí. Dálela ahí. Déjame buscar la convocatoria que la tenía aquí a la mano y se me fue. Saludos a todos los que van llegando por aquí. Partido muy difícil. Yo veo por ahí pocos goles. Sinceramente, veo pocos goles. Déjame compartir en la página de Facebook. Ok, vamos a arrancar revisando la página del FC Barcelona. Por ahí también todas las palabras de Xavi. Vale. Y la convocatoria. Barcelona que visita el Civitas Metropolitano. En Madrid. Visita los colchoneros que están en cuarto lugar. Y me parece que el equipo está preparado, señores. Aquí está la convocatoria. Para visitar al Athletic. Ahí está la convocatoria. Saludos, saludos, bendiciones para mi hermanazo, Jorgito Estrada. Vamos, señores. Gracias por estar aquí, mi hermano Jorge. Te quiero mucho, Jorge. A todos en Echa, especial a ti, mi hermano grande. Comparte, suscríbanse. Dejen su poderoso like. Dejen sus comentarios. Mi hermanazo, Tony Lardi también. Vamos con todo, bro. Pero aún así, Xavi me tiene un poco desconfiado. Tengo un poco de dudas, ¿no? Pero hay que seguir dándole. Hay que seguir apoyando. Saludos para Esther. En la morada, ¿cómo estás? Bendiciones. Pon un poquito de fondo aquí, de música. Algo. Aquí. Saludos, Esther, querida. ¿Cómo estás, hermana? Bendiciones. Gracias por estar aquí. Saludos para el buen vecino. Crack. A todos los culiacas, especial a mi hermano. Culiac del pueblo. Bendiciones para ti, mi hermanazo. Buen vecino. Un crack total. Saludos para Piluro. ¿Crees que con Messi ganarimos esta liga? Yo creo que la vamos a ganar sin Messi, mi querido Pilulo. Sin Messi la vamos a ganar. Saludos para Fer Barça. Vamos, Barça será un partido difícil, pero hay que darlo todo. ¿Sabes lo que se juega? Dejarse de el alma y la piel. Hoy sacamos motivados, ya que tenemos la oportunidad de ser líderes solitarias. Totalmente, buen comentario, sí. Hay que salir hoy, sobre todo a meterles ganas. Estos son partidos con el Atlético, son partidos muy difíciles. Son partidos muy difíciles, muy complicados. Entonces yo espero que hoy el equipo por lo menos supere la intensidad que venía teniendo en partidos anteriores y salga a luchar, a correr. Esto es un partido hoy sumamente difícil. No va a ser fácil. Y si Lewandowski, veremos el planteamiento táctico de ambos conjuntos. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Recuerden que nos pueden apoyar con su super chat. Los que quieran apoyarnos también compartiendo. Pero con darle like ya es más que suficiente. Su poderoso like. Las manitos para arriba que nos ayudan mucho para que siga creciendo nuestra comunidad. Muchas gracias a todos los que están en Facebook, en La Morada. También ahí los que están en YouTube. Gracias mi gente. Vamos a compartir, vamos a compartir. Y esta es la convocatoria. Dale, que se viene un partidazo. No te lo puedes perder. Tendremos la narración también aquí en vivo y en directo con DJ Capi. Esa narración es espectacular. Recuerden que él tiene el corazón también con Chonero. A las 21 horas. Ahí está la jornada 16. Hoy domingo 8 de enero. Partidazo mi gente. Bueno, en Barcelona la convocatoria entra Testegen, entra Bellerín, Araujo, Sergio Busquets, Dembélé, Pedri, Fatih, Ferran, Iñaki, Peña, Memphis, Christensen, pedazo de central, Marcos Alonso, que sí, Roberto, Frankie, de John Rafinha, Koundé, Eri, Valdez, Gaby, Pablo, Torres, Nao, Tenas. Aquí yo creo que todos los culés tenemos la duda, ¿no? Así está, literalmente, así está la liga ahora mismo. El Barcelona está empatado con puntos con el Real Madrid. Y necesita hoy ganar, necesita dar ese golpe hoy en la mesa, ese golpe de autoridad. Hoy es un partido sumamente importante para nuestro Barcita, para poder ganarle al Atlético, que está en cuarto, tiene 27 puntos. Puesto de Europa League está el Villarreal Athletic Club de Bilbao y Real Madrid que pinchó ayer. El Villarreal ayer que ganó un partido de los mejores con Quique Setién. También el equipo de Quique Setién ahí y esperemos que le den más oportunidad. La Real Sociedad metida en puestos de Champions, espectacular, con 30 puntos. Señores, saludos y bendiciones, bendiciones para todos los que van llegando a un partido difícil. Saludos para mi papi Diez, gracias por estar aquí, dale crack. Vamos, saludos para Víctor. Bienvenido, mi hermanazo, Víctor, los miembros, todos los miembros del canal. Nuestro Dani Soprano, ahí está, grande rey. Vamos, vamos. ¿Cómo está la actitud? Saludos, mi hermanazo, Toni. Vamos a compartir, vamos a darle like. El señor Pérez nos ficha por el periódico de referencia del Barça Sport. Nos vamos dando cuenta que tenemos al enemigo. Ahí está. Toda esta gente son unos carepapas que no quieren al Barça. Vamos a seguir saludando ahí a Toni Grande, por mi hermano, fútbol. Saludos desde Perú. 0-2 Vizca Barça, goz de Anzu, gol de Sergio Busque. Grande fútbol. Ahí está. Saludos para Fútbol Ester. Muchas gracias a todos los que van llegando por aquí este año. Hay que ganar título con un título. Ya estaría contento este año. Vamos a ganar título. Lo que tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia, señores. Así está. Así están los seis primeros puestos. Villarreal Athletic Club. Nuestro rival el día de hoy, Atlético de Madrid. Con 27 puntos. Real Sociedad con 30. Barcelona, 38. Co-líder con el Real Madrid que tiene 38. Pero hoy en Barcelona puede dar un paso importante en esta liga, mi gente. Hoy es un momento para ganar. Y sobre todo que el equipo encuentre un poco el camino. Veremos ese once también. En pocas horas estará saliendo ese once. Estará Xavi jugando en el Civitas Metropolitano, señores. Partido complicadísimo. Partido difícil. Aquí estamos en la previa. Dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Recuerden, partido importante. Diego Simeone, Xavi, Hernández. Hay datos muy interesantes. Muy importante en este estadio metropolitano. Así que hay que decir algo. El Atlético de Madrid. Solo una sola derrota ha sufrido el Atlético de Madrid. Y en sus últimos seis choques contra el Barcelona. Cuidado. Precisamente el último enfrentamiento fue el que le ganamos 2 a 0. La campaña pasada. Así que cuidado. Cuidado porque este dato es muy importante. En los últimos seis choques. Solamente ha sufrido una derrota. El último partido. Y fue en el Camp Nou. Ya Xavi como entrenador del Barcelona. Esto es un dato sumamente importante, señores. En los últimos partidos. El Cholo con el autobús atrás. Ha encontrado la rosca. Así que hoy hay que ganar. Y sobre todo en este estadio. El Barcelona lleva dos derrotas seguidas. En las últimas dos visitas al Metropolitano. Esto es un dato muy importante. Una fue por 2 a 0. La pasada temporada. Y el otro por 1 a 0. En el 2021. Así que son las dos únicas. Atención. Victorias del Atlético de Simeone. Ante el conjunto a su grana en la Liga Santander. Increíble este dato demoledor. Solamente dos victorias. Y fueron las dos últimas en este estadio. Seguida. El 1 a 0 en la 2021. Y el 2 a 0. La temporada pasada. Ok. El último partido. Si le ganamos 4 a 2. Pero fue en el Camp Nou. Pero en los últimos seis partidos. El Barcelona. No. Solamente le ha ganado una vez. Cuidado con esto. Tres victorias en siete partidos. Sumado el Atlético de Madrid. En el Metropolitano. En esta campaña de la Liga Santander. Es el decimotercer equipo. Como local. Del campeonato. Es decir. No es fuerte. Esta temporada. Ojo a esto. Señores. Porque no es fuerte. En esta temporada. En su estadio. Pero si se hace fuerte. Para con nosotros. En su estadio. En los últimos. Dos partidos que hemos jugado. Y hemos perdido. Las únicas dos victorias. Que tiene contra el Barça. En Liga. Saludos para Roth. Saludos para Capitán Culé. Rolando Rojas. ¿Cómo estás? Vamos Barcelona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Culé del Pueblo. Recuerda. Puedes resaltar tu mensaje. Con un super chat. Para apoyar al canal. Muchas gracias a todos los que van llegando. Vamos. Vamos. Tony. Eso es todo. Se te aprecia. Gracias por tu conocimiento. Grande Jorge. Ahí está. El gran Tony. Grande Rey. Bendiciones. Grande mi Rob. Viva México. Grande mi hermano. Eso es todo mi hermano. Gracias por saludar. En otro momento entraré. Entrar a la directa. Gracias Tony. No hay compromiso hermano. Cuando puedas. No pasa nada. Ahí está. Gracias. Vamos que podemos ganar la liga. Ahí está. Un partido sumamente difícil. Dice mi papi 10. Hoy veremos a Traco. Cuidado con el árbitro. El árbitro es Manuera Montera. Montero. Creo que se llama Martín Manuera Montero. Cuidado con estos árbitros. Ya no confío en ningún árbitro de la liga. Esperemos que se retire este Mateo Laof. Esperemos que se retire brother. Esperemos que se retire. Todos los árbitros estos de la liga son unos muertos. Bueno aquí estamos en la previa. Ahorita vamos a escuchar a Xavi. Y ustedes los que están en el chat. Van a hacer el once. Ustedes que van a estar en el chat. Van a hacer el once. ¿Vale? Rey muchas felicitaciones con visto. Oh grande hermano. ¿Tuviste eso Rob? La rompimos. Tengo que escribirle para ver si hacemos una entrevista. Saludo para Jorge Lorenzo. Saludo Rey. Si le hacemos la presión arriba. Ganamos al Atleti. Porque ellos anímicamente que no vendan la moto. Porque a dos terceras de Copa. No están bien. Hay que hacerle la presión arriba. Pero es muy importante hacer la recuperación traspérdida hermano. Y cuidar los pelotazos que seguramente los balones largos que le van a dar a Joao Feli. O a Carrasco. Que seguramente sea titular. Y cuidar nuestras espaldas. Porque nuestra defensa seguramente será una línea bien adelantada. Seguramente esperemos Dios quiera que Xavi ponga Araujo, Cristensen, Cundé y Valde. Yo espero que esa sea la línea defensiva para aguantar. Pero yo no estoy confiado. Pero creo que vamos a sacar un resultado positivo, mi gente. Grande, mi A8 King. ¿Cómo estás, brother? Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a los que están en Facebook. Gracias a los que están aquí en YouTube. Darle like. Vamos a compartir. Mi gente, apóyame. Viva Cuba. Ahí está. Grande. Arriba. Arriba, Roth. Tengo ganas, dice el Capi. Saludos para Juan Manuel. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo, mi hermano. Siempre desde Castellón. Saludos para toda la gente linda de Castellón. Dice el Capi. Capitán dice. Oye, tengo ganas de que empiece. Hoy, yo estoy nervioso, brother. Yo quiero que empiece este partido ya también. Yo también quiero. Jorge, Rey, hoy el balsa saca la cara porque cuando sabes que tu rival ha pinchado te dan en la isla de Silvio y Conto. Te voy a explicar también por qué creo que el balsa va a ser un buen partido y va a salir adelante. A pesar que no tiene a Alba, a pesar que no tiene a Lewandowski. Creo que hoy tiene un rival de renombre interesante y creo que hoy no se va a confiar. ¿Sabes? Creo que hoy no se va a relajar. Creo que hoy es el tercer partido post-post mundial. Yo creo que hoy ya hay que acoplar sí o sí. Hoy, Vizca Barça de Castellón. ¿Quién? Ahí está Capitán Culé. Ahí está Juan Manuel que es de Castellón. Seguimos viendo por acá. Munuera que será el árbitro del encuentro. Aquí están los últimos partidos que les comentaba. Aquí tenemos los cinco últimos partidos en pantalla. Es el 6 de febrero, 4 a 2. El 2 a 0. El 21. El 2 de octubre, 0 a 0. Un 8 de mayo del 2021. 1 a 0 en Barcelona. En la pandemia, la 20. Y el 30 de julio, el mismo año, 2 a 2. Es decir, llevamos varios partidos. Los últimos seis partidos que lo comentaba el dato. Que nosotros realmente no... En los últimos seis partidos solo le hemos ganado uno. Y los dos últimos encuentros en el Metropolitano. Hemos perdido las únicas dos derrotas que tiene el Barcelona en liga con los colchones. Los saludos para Magnolia. ¿Cómo estás? Desde Colombia, ¿no? Abrazos para Magnolia. Torres, Blotts. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Bienvenida, bienvenida. Seguimos. Ah, Juan Manuel. Sí, sí, sí. Capi. Ahí están los últimos cinco partidos. Seguimos por aquí repasando un poco de datos. Y como vienen los equipos en los últimos cinco partidos. El Atlético viene de ganar 0-2. El Oviedo me parece que es el equipo de la Copa. Atlético de Madrid, 2 a 0. Al Elche viene de sus últimas cinco partidos, cinco victorias. Yo creo que, bueno, ahí está 2 a 0 al Elche. 1 a 3 también por aquí. 2 a 4. Y 0 a 2. Barcelona viene de cuatro victorias, un empate. 3 a 4 ese partido del Inter. Ese extratiempo que tuvimos que jugar en Copa del Rey. Y después de un empate, el derbi. La jornada ahí, el 31, el año pasado. 1 a 1 con el Español. Le ganamos el 8 de noviembre. 1 a 2. 2 a 0 en la Almería. 2 a 4 con el Pizzen. Este 2 a 4 con el Pizzen, que aquí fue donde marcó Pablo Torre. Así vienen los equipos en las últimas jornadas. Ahí está, Capitán, jaja, Colombia. Bendiciones, bendiciones. Ya veremos, Rod. Ya veremos, ahí está. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta previa que estamos haciendo aquí en Cule del Pueblo. Aquí están los lesionados hermosos. No van a tener ellos. Esta es una baja interesante para ellos. Por Mario hermoso. También doble amarilla. Al igual que nosotros tenemos ahí a Alba, que están ahí. Y Lewandowski, ¿no? Por acumulación. Recuerden que Lewandowski estará sancionado con tres partidos. Tres partidos. Y Alba, también doble amarilla. Se pierde este partido. Saludos para nuestro hermano Abel. ¿Cómo estás? Vamos por esos likes. Vamos por la meta de los 50 likes. Y estos son los jugadores. Recuerden, Busquets y Ferran. Cada uno están apercibidos con cuatro amarillas, señoras y señores. Así que si cada uno de ellos ve amarillas, se perderán el próximo encuentro. Ojo con esto. Busquets y Ferran. Busquets y Ferran. Apercibidos. Bueno, posible once del Atlético de Madrid. Con Oblat en portería. Savage, Jiménez, Reynildo, Wilson, Barrio, Kundovia. Será seguramente una línea de tres que se convierte en línea de cinco para defender. Con Llorente, Barrio, Wilson, Kundovia y Carrasco. Poblando ahí bastante ese mediocampo. Y dos en punta. Dos en punta que será seguramente Griezmann y Joao Feli, señores. El partido comienza en tres horas. A las dos de Tensas-Houston. Adam Pavón. ¿En qué país te encuentras, hermano? Y te puedo decir el horario. Vamos a mandarle el link. A ver, para que entre a darnos una opinión de la previa. A ver. Posible once aquí más o menos del Atlético de Madrid. Ahorita vamos a hacer el del Barça. Ahorita vamos a hacer el del Barça. Pero quiero primero también escuchar a Xavi. En Honduras. Creo que en Honduras. ¿Qué hora mismo tienes en Honduras? ¿Qué hora tienes en Honduras, Adam? Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, querido. Suscríbete, Adam. Si tienes las once, es a las dos. Seguimos por aquí. El posible once del FC Barcelona. Testegen. Mira. Testegen. Kundé Araujo Christensen con Alex Varde. De John Busquets. Pedri. Dembélé. Fatih Rafinha. ¿Le gusta? ¿Le gusta este once? Hola, hola. Bienvenidos. Dale like, comparte, suscríbete. Hola, Abel. ¿Me escuchas? Hola. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Sí, sí. Te escucho. ¿Cómo estás? A las tres. A las tres, Adam. Bien, hermano. Cuéntame un poquito. ¿Cómo está todo? ¿Cómo es el partido? ¿Cómo está la cosa? No podemos perder. Bueno, la verdad, yo opino que en mi alineación para el partido de hoy, yo pondría a Ter Stegen en la defensa. Kundé, Christensen, Araujo y Valdés. Y en el medio campo de John, Gabi, Pedri. Y en la delantera, Dembélé, Rafinha y Ansu. Sí, yo pusiera ese mi once. Yo aquí quitaría Busquets y pusiera a Frankie de pivote y pusiera de interior a los interiores Pedri con Gabi. Yo no quiero ver a Busquets de titular, no lo quiero ni ver, no lo quiero ver ni a Busquets ni a Ferran Torre de titulares, ni tampoco a Sergi y Roberto porque son unos coladeros. Fallan y fallan y fallan y fallan y por eso tenemos estos mismos problemas. Quiero ver a Frankie de John, Gabi, Pedri en el mediocampo. La defensa como lo dije. Ahora, ojo, Christensen, Kundé y Valdés. Sí. Bueno, hay que ver qué va a ser Xavi. Hay que ver qué va a ser Xavi. Pero bueno, este es un posible once también. Es un posible once. Yo creo que este, a ver, yo creo que este podría ser el más, cuidado, porque este podría ser el que más, el que más haría Xavi, ¿no? Yo creo que este once. No me gusta, no me gusta que Busquets de titular, porque siempre la caga, siempre la caga, parece un coladero. Sí, yo tampoco quiero que sea titular, me gustaría que entrara el segundo tiempo, ya tuviera unos minutos. A ver, vamos a, si te parece, vamos a escuchar un poco las palabras de Xavi, grande jíbaro que está por ahí. Saludos, Bahí, grande, grande, íbaro, suma, mi hermano. Grande, Abel, las vacas y Ferran, todo a Miami. Saludos por aquí, Juliana, que está por aquí. Hola, Juliana Martínez, ¿cómo estás? Saludos, Rey, gana el Barcelona. 0 a 2 con goles de Pati y de Embele. Ojo, porque aquí lo dijo Juliana Laporra. Muchas gracias, bienvenido a todos los que van llegando, mi gente. Vamos a, vamos a escuchar un poco las palabras de Xavi en la rueda de prensa. Ahora, vamos a poner el horario, mira aquí le pongo, le muestro aquí en pantalla el horario, más o menos para que vayan teniendo alguna idea, señores. En Barcelona a las 9 de la noche, en London 8, Paris 9, en Moscú 11, Istanbul 10, en Tokio también por allá 5 de la mañana. En Sydney, si estás por allá, Brasilia 5, Bogotá 3 pm, así que en Colombia, Bogotá 3 pm, Santiago de Chile 5 pm, en Buenos Aires 5 pm, en México que tenemos el mismo horario, México, Perú 2 pm, en Los Ángeles 12 pm, Vancouver 12 pm, en Toronto 3 pm, así que todos los que están aquí en México, Centroamérica, todo esto, acá Estados Unidos, Texas, en Houston, todo esto son 2 pm, ¿ok? 2 pm, 2 pm, el partido, señores, es un auténtico partidazo que no te puedes perder, vamos, vamos, busquemos, no debes jugar, saludo para Miguel, vamos a compartir, vamos dejando su poderoso like, y ahora mismo exactamente te voy a mostrar en pantalla cuánto falta para el partido ahora mismo, falta, mira, va corriendo el tiempo, señores. Y ahora mismo, 2 horas con 49 minutos, señores, para que arranque este partidazo, ¿ok? 2 horas 49 minutos, esto es una final, no se puede perder, tiene que ganarse para dispararnos más en la tabla de la liga, ayer perdió el que queríamos, hoy tenemos que ganar, aprovechar la última ventaja, es una final, es una final, tenemos que ganar. Vamos Barça, caramba, hoy hay que ganar sí o sí, vamos con todo, a guerrear, a luchar, y estábamos hablando de Barça, arriba, de los datos también. Yo no me voy a perder, no me voy a perder este partido, no me lo voy a perder, gracias a Dios tengo como verlo. Qué bueno, hermano, y las últimas dos derrotas de Barcelona contra el Atlético ha sido en el Metropolitano las únicas dos que no han ganado en liga, las únicas dos que no han ganado en liga, hay que decirlo, y el Barcelona en los últimos seis encuentros solamente ha ganado un partido al Atlético, cuidado con eso, que hay que ganar hoy. Saludos para Pedrito, gracias por estar aquí. Otro dato interesante, cuatro goles en sus últimos cinco partidos, lo ha marcado Joao Feli para el Atlético de Madrid, así que será importante el marcaje sobre este jugador, que es de los más importantes a pesar de los problemas con el Cholo Simeone, Joao Feli ha marcado de los últimos cinco partidos cuatro goles. En los últimos tres encuentros, un tanto también ante el Español, ante la Mazán y ante el Elche también por ese orden, así que el Cholo Simeone ha logrado cinco victorias en sus últimos enfrentamientos con el de Barcelona, desde que asumió el cargo, ha dirigido el equipo en un total de 32 encuentros contra este rival de Barça, 11 empates y 16 derrotas. Así que hay que decirlo, otro dato también interesante es que el Barcelona, seis goles en contra nada más ha recibido el Barça en esta liga, o sea que es el mejor de todos con diferencia después de jornada 15, nuestro Barcita, es el que menos goles ha recibido esta temporada después de 15 jornadas. Vamos a escuchar a Xavi, vamos a escuchar a Xavi parte de las palabras que ha dicho nuestro Xavi Hernández, recuerden que es nuestro rival en Copa del Rey en octavos, el Ceuta es nuestro rival en Copa del Rey, señores, escuchemos a Xavi, a ver, escuchemos un rato a Xavi. Sí, bé, primer de demà també un partit molt important, partit molt difícil en un camp complicat, de les sortides més complicades que tindrem a la Lliga, i bé, a competir, a competir, a intentar ser protagonistes en el joc, com sempre, a intentar fer un bon partit, a través del joc, doncs ser més efectius com els dos últims partits des del Perón pel Mundial, i intentar ser nosaltres mateixos, mostrar a la nostra personalitat, que aquests dos partits, a pesar que el resultat no ha estat del tot positiu, el joc crec que ha estat prou bo, però aprofitar-lo, aprofitar-lo, ser més efectius de cara al joc. Aquí, en quant al Ceuta, doncs crec que hem tingut la sort en el sorteig, per primera vegada, des que soc entrenador aquí, ens ha tocat un rival de menor categoria, però s'ha de demostrar. Al final, a priori, sobre el paper, sembla que hem tingut sort, però això va a demostrar-ho, no? L'altre dia, doncs, ja tenim molts precedents de rivals inferiors que ens han guanyat, i l'altre dia ens van posar contra les cordes l'Intercity, per tant, doncs, a fer un gran partit i a passar l'eliminatori a Ceuta. Bueno, ha hablado un poco ahí de tener un poco de suerte, de mejorar también su juego y del rival que tocó en la Copa del Rey. Mira, ve, lo que a mí me dejó más injusto fue todavía el cabreo contra el Intercity en 4-3. Todavía me dejó cabreado porque yo estuve pensando que si nosotros somos de la primera división y este equipo que nos tocó, somos de segunda división, lo correcto tiene que ser que tenemos que ganarle. No puede ser que podamos ir hasta la próloga para ganar este partido, un equipo que está luchando en el descenso. O sea, esto es una cosa de loco, tan grande como el Barcelona que permite hacer este tipo de errores. Sí, cosas que pasan, Abelito. Ismael, crack, un respeto, un abrazo para Ismael, miembro del canal, también dice Rey, hoy tiene que ganar el Barça para mantener el primer puesto. Vizca Barça, vamos, vamos. El árbitro es Martín Munuera, Munuera Montero, seguimos escuchando a Xavi, seguimos escuchando. Es importante, son tres puntos, no decidirá nada, no decidirá nada en la liga, pero sí, daríamos un golpe encima de la mesa de ganar en el Metropolitano, cosa que no se ha hecho en los últimos dos años. Campo realmente complicado, rival difícil, son una roca defensivamente, trabajan muy bien. Bueno, el Cholo es un entrenador que defensivamente lo lleva a la perfección y a partir de ahí nos costará generar cosas, atacar y tenemos que ser más efectivos de lo que hemos sido estos dos partidos. Es un partido muy importante, pero no trascendental para el devenir de la liga. Es el siguiente partido, es el más importante, son tres puntos, no decidirá nada, no decidirá nada en la liga, pero sí, daríamos un golpe encima de la mesa de ganar. Bueno, ya he escuchado un poquito lo que ha dicho, señores. Antes de cerrar, porque no quiero alargar más esto, el posible once, rapidito, podría ser el que tú comentaste, ¿no? Abelito, el que tú comentaste. Sí, el que yo comenté. Lo voy a volver a repetir, claro. ¿Lo digo? Sí, claro, dale, dale. Mi once inicial para el partido de hoy tiene que ser Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen y Alejandro Valdez. En la posición de la defensa y lateral izquierda y derecha. Medio campo, Frenkie de Jong, Gabi, Pedri. En la delantera, Rafinha, Dembélé y Ansu Fati. Ese es mi mi once. Sí, sí. Ese once está bueno. Yo no quiero ver. De este que tenemos en pantalla, porque tengo que salir de emergencia, tengo que salir ya para cerrarle en la directa, porque era una directa rápida. Tengo que irnos a trabajar, señores. Yo creo que aquí solamente cambiarías a Busquets. ¿Y a quién más? De ese once que tengo en pantalla. Yo, si yo fuera entrenador, yo no pondría Busquets de titular ni a Sergi Roberto, ni a Ferran Torres. Yo no quiero, como lo dije, no quiero ver ni a Busquets de titular, porque también de ahí el problema viene con él. El problema viene de ahí. Y por lo que vi ayer, a ver, por lo que vi ayer, no me creas, pero según que ya Xavi, por fin, por fin Xavi eligió el sustituto de Busquets, que es Frenkie de Jong. Por fin, por fin ya Xavi se dio cuenta de que no hay dinero. Dios quiera. Bueno, este sería mi once también, con Jundera Hugo Christensen Balde, de John Pedri, y pusiera a Gaby. Y dejaría el once como está el tridente mío, sería Dembélé, Fatih y Rafinha. Oye, quiero agradecerte a Abelito por darme la oportunidad y estar aquí. Nos vamos ahorita porque tenemos que hacer cositas. Un saludo para mi hermana Adrián, te quiero un montón. Saludo a todos por acá, y tenemos que andar fino, no tenemos nueve puros, así que habrá que jugar con falso nueve, arrastrando marcas, y muchos pasos al espacio para abrir la siempre cerrada defensa del Atlético de Madrid. Grande Adrián. Nos vamos, Abelito. Yo creo que este sería el once, cambiando Busquets por Gaby. Jugamos en dos horas, juega Barcelona, en tres horas, a las 3 p.m. de Houston. 2 p.m., perdón, 2 p.m. de Houston. Los quiero mucho. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook, en la morada, en YouTube. Abelito, muchas gracias. Dale, pues. La porra, rápido. Y esperamos por parte. A calentar los locores. La porra. A calentar los locores. La porra, 3 a 0. 3 a 0. Rafinha, Anzi y Dembele. Grande, mi hermano. Oye, muchas gracias. Agradecido a todos. Más tarde tenemos la narración en vivo y en directo aquí en nuestro canal Cule del Pueblo. Narración en vivo, para que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Gracias. Dele, pues. Chao. Un saludo para mí.